Conforme a tu infinita gracia, Padre perdona mi transgresión. Hazme sentir una vez más la gracia, dame tu paz en el corazón. Una vez más yo siento mi pecado que es contra ti. Oh Padre, Padre de amor, mi alma pide tu alegría. Renueve en mí tu gran amor, oh mi Señor. Mi corazón a ti Señor te ofrezco. Perdón imploro, mi Señor y Rey. Hazme sentir una vez más la gracia, misericordia así alcanzaré. Una vez más yo siento mi pecado que es contra ti. Oh Padre, Padre de amor, mi alma pide tu alegría. Renueve en mí tu gran amor, oh mi Señor. En la iniquidad yo fui formado y en pecado me concibió mi madre. Pero el Señor que dejó consumado me dio la paz, me concedió el perdón. Una vez más yo siento mi pecado que es contra ti. Oh Padre, Padre de amor, mi alma pide tu alegría. Renueve en mí tu gran amor, oh mi Señor. Una vez más yo siento mi pecado que es contra ti. Oh Padre, Padre de amor, mi alma pide tu alegría. Renueve en mí tu gran amor, oh mi Señor. Renueve en mí tu gran amor, oh mi Señor. Venue.